¿Sabes que cuando ya nos habíamos olvidado de las profecías apocalípticas de Nostradamus y de los mayas, del calendario maya, en los últimos tiempos volvieron a escucharse voces o noticias que hablan del fin de la humanidad, ¿lo vieron? Hay mucha gente obsesionada con ese tema, el fin del mundo. Sí, no sé por qué tanta obsesión, uno de los científicos más respetados de la historia advirtió sobre la necesidad de emigrar a otros planetas porque los años de la civilización en esta tierra están contados. Están contados, uy. Sí, para ser más claro hay que desalojar el edificio antes que se derrumbe con nosotros adentro. Otro indicio que las cosas no andan bien en el planeta fue el nuevo ajuste que le hicieron al reloj del fin del mundo también llamado el reloj de Apocalipsis. ¿Le hicieron un ajuste? Sí, es un reloj simbólico que se mantiene desde 1947 por los científicos atómicos de la Universidad de Chicago. Y marca el final del mundo según él. Sí, marca el final del mundo, lo ajustaron según el cual estamos a dos minutos de la catombe total. No, puede ser. Sí, señor. Originalmente este reloj medía la amenaza de la guerra nuclear global, pero desde hace algún tiempo incluye otros factores que pueden desencadenar el fin de la humanidad como los cambios climáticos, la posibilidad de un ataque bioterrorista, por ejemplo. Claro, que enveren en el agua o algo así. Sí, la proliferación mundial de los trucos de magia de Mario, los discos de Arjona. ¡Eso es apocalíptico! Yo me escucho un disco entero de Arjona antes de que verlo a él haciendo trucos de magia. En este último caso no estaríamos hablando del fin de la civilización, sino el fin del buen gusto musical. Che, nunca va a venir Arjona acá con nosotros, ¿no? No, no creo. ¿Se acuerdan cuando se levantó enojado la vez pasada? Se fue de una entrevista en CNN. Sí, va a venir. Estaba en CNN y se levantó. No, yo lo admiro mucho. Va a venir, lo vamos a traer. Bueno, según los científicos, la destrucción de la civilización puede suceder en cualquier momento. Hay un riesgo concreto y que Arjona no se preocupe que está Enrique Iglesias. Siempre... Chiste podemos seguir haciendo. Siempre hay que... Hay un riesgo concreto que la vida inteligente en la Tierra sea aniquilada. O sea, los humanos. Claro, claro, claro. De hecho, que una vez los ovnis intentaron chupar gente, absorberla. Con estos conos de luz. Con los conos de luz. Y tuvieron tan mala fortuna que se pararon sobre la casa de gobierno de Venezuela. ¿Y qué pasó? No absorbieron a nadie. Dijeron, no hay vida inteligente. Y se volvieron. Se lo llevaron a Maduro, lo escupieron a los dominos. Le empezaron a hablar los pajaritos. Dijeron, te dije que simios no, humanos, dijeron. Bueno. Pero, claro, no sé cómo nos diezmaríamos en la población. Pero creo que nos obligaría, por ejemplo, a sobrevivir matando zombis. ¿Viste cómo esos zombis? En las series de televisión. En serio, sí. Muertos vivientes. Sí, o con los que atienden los minimarkets en las gasolineras, ¿viste? Que tienen los ojos así. No hay mucha diferencia. Algunos creen que el apocalipsis tendrá lugar dentro de miles de años. O sea, que no nos preocupa. Otros creen que ocurrirá antes, pero que va a destruir por completo la civilización. Qué feo. Uy, qué feo. A los sumos nos dejará la cara como Nicole Kidman. Nicole Kidman. ¿Por qué? Viste que después de las cirugías quedó así. Quedó así como plástica. Y tiene cierto parecido a lo que fue en el pasado. Como una mala copia. La vi el otro día en una entrevista a Mel Ryan. Sí. Eso es reconocible, Mel Ryan. Ya no, sí, ya no. Tratando de mantenerse igual. Era una chica bonita de los ochentas. ¿Se acuerda cuando hizo Sintonía de Amor? Exacto. Esa, bueno. Sintonía de Amor. Exactamente. Con Tom Hanks. Con Tom Hanks, que era una chica bonita. Sí, linda, diferente. En los ochentas. La vi el otro día es mi abuela con cara de frenada de gusano. Horrible. Se puso mucha baba de caracol. Sí, señor. Bueno, salgamos de Mel Ryan y volvamos a la humanidad, que dicen que no se va a extender nunca, aunque deberá soportar desastres como tormentas solares, fusiones de agujeros negros, explosiones de rayos gamma, implosiones en el centro de la galaxia, supervolcanes, contaminación atmosférica, calentamiento global, estallidos estelares, pérdida gradual de la fertilidad humana y la suspensión del fútbol en el Mundial 2018. No, puede ser. Que llegue después del Mundial. Y se suspende el Mundial. Esa es la peor catástrofe. Increíble. Sé que parece frívole, pero yo quiero, frívolo, pero quiero ver a Messi salir campeón con la camiseta argentina antes del Apocalipsis. Sí. Quiero ver a Messi levantando la copa y después que venga el Apocalipsis. La vida en la Tierra ya ha sufrido grandes catástrofes que provocaron extinciones masivas. Si no me creen, pregunten a los dinosaurios. Extintos. Sí. Por un meteorito, ¿no? Y lo más probable es que, dicen que un meteorito lo mató. Dicen que un meteorito, sí. Yo creo que no entraron en el Arca de Noé, también es una posibilidad. No cabían. No cabían, ¿viste? Dijeron, no, para los dinosaurios no hay lugar. No cabían. Y el tiranosaurio, dice, así hubiese sido un arca más grande. No, no, no hay. O la gallina o el tiranosaurio. Así es. Pero, ¿cómo va a suceder eso de que la humanidad se va a destruir? Es una gran incógnita. Yo estudié a fondo el tema porque soy un estudioso. Ah, qué bien. Sí. ¿Cómo se llama eso? Me fui a una casa de altos estudios en Michigan. Ok. Yo cuando era siempre, recién venga, acabo de bajar de Michigan. De los altos estudios de Michigan. De los altos estudios. Es un kindergarten, pero queda en el décimo piso. Por eso es una casa de altos estudios. Y ahí averigüé que la galaxia Andrómeda va a colisionar contra la Vía Láctea. Esa está cerca de nosotros, Andrómeda. La Andrómeda es una galaxia que está cerca de la... Aprendan algo. De la Vía Láctea. El nombre parece puesto por los chicos de Kinder, pero es cierto. Láctómeda. Láctómeda. Qué mala leche, pero van a chocar. Los científicos calculan que el sol va a incrementar su brillo en un 10% en los próximos mil millones de años. Y ese aumento va a evaporar los océanos y va a convertir la Tierra en algo más caliente que la coreografía del videoclip de Despacito. Se va a secar el planeta. O va a venir un meteorito así. Por eso el meteorito debería tener unos 10 kilómetros de diámetro como el que se supone... Dicen que ese es el tamaño. El tamaño de 10 kilómetros. Como el que se supone acabó con los dinosaurios. Lo raro es que se extinguieron los dinosaurios, que eran enormes y sobrevivieron tortugas, cocodrilos y salamandras. Claro, que son chiquititos. ¿Dónde se escondieron? Y las cucarachas, ¿cómo hicieron para sobrevivir? Es cierto. Ah, o sea que si queda otro meteorito, por ahí nos agachamos y quedamos. Sobrevivimos. Y claro. Por las dudas, los científicos observan los asteroides. A ver si consiguen algo por allá. Y cuando alguno pasa cerca, lanzan un proyectil para desviarlo. Así están preparados para un peligro real. Claro. Pero eso es como el abuelo de 90 años que lleva Viagra en el bolsillo para ver si le hace falta por las dudas. O sea, ¿para qué le va a servir? A ver si dispara. Cuando tenga que, cuando tenga que, de verdad, no va a servir, ¿no es cierto? Claro. También está latente la posibilidad de una guerra nuclear que provocaría grandes estragos, dice. Einstein dijo, no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, lo que sí sé es que la Cuarta Guerra Mundial, los hombres, la disputaremos con palos y piedras, dijo Einstein. Después de que acaben con todo. Claro. Así que no va a haber nada, con palos y piedras, vamos a pegarnos. Dicen que Dios, cansado de la humanidad, decidió ponerle el fin a la Tierra, convocó a todos los presidentes del mundo para comunicarle que se terminara la vida en 24 horas. ¿En serio? Sí. Y todos los presidentes informaron a sus respectivos pueblos la manera más directa posible. ¿Y qué dijeron? Pero, y que se va a acabar el mundo, Dios nos llamó, Dios nos dijo que eso se termina. Y cada uno dio su discurso. Estén con su familia, disfruten las últimas 24 horas. Hasta Trump dio un mensaje de esperanza, mirá lo que te digo. Imagínate, eso es apocalíptico. Pero Maduro dice que, dijo, tal como les prometí en la campaña, en 24 horas se termina el desempleo, se termina la inflación, se termina la pobreza y la corrupción. Si alguien no me cree, venga mañana y me lo reclama en la cara. ¿Está listo hasta la muerte? Bienvenidos a un show que no se acaba nunca. ¡Bienvenidos!